Me dices que vas a cambiar Que jamás me volverás a lastimar Y yo te creo, porque te quiero ¿A qué estás jugando? ¿Qué me estás haciendo? No son tu juguete Mi sentimiento ¿Por qué te vas y regresas? Me des perdón y me ves Y no te importa lastimarme Ni que pueda ilusionarme Porque solo te pienso Y sabes que yo te amo Que jamás haría algo Que pudiera lastimarte Porque yo sí pienso en ti En cambio tú me haces sufrir Y ya no voy a aguantarlo Porque no lo merezco Porque es demasiado poco Lo que tienes para darme Y yo mucho lo que ofrezco Porque yo sí lo entrego Y no es que te eche en cara Todo lo que por ti he hecho Y lo que tú me has hecho a mí ¿Qué más quieres de mí? Porque tienes que ser así Porque te vas y regresas Me des perdón y me ves Y no te importa Y no te importa lastimarme Ni que pueda ilusionarme Porque solo en ti piensas Y sabes que yo te amo Que jamás haría algo Que pudiera lastimarte Porque yo sí pienso en ti En cambio tú me haces sufrir Y ya no voy a aguantarlo Porque no lo merezco Porque es demasiado poco Lo que tienes para darme Y yo mucho lo que ofrezco Porque yo sí lo entrego Y no es que te eche en cara Todo lo que por ti he hecho Y lo que tú me has hecho a mí ¿Qué más quieres de mí? Porque tienes que ser así Que tú me has hecho a mí Que tú me has hecho a mí ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video